596 dividido por 4, 5 no es menos, por lo tanto, con 5, 4, multiplicar por qué número es más cerca, 5, pero no más, 4 multiplicar por 2 es 8, 8 es más, 4 multiplicar por 1 es 4, es no greater, ok, subtract, 5 minus 4 es 1, next, 19, 4 multiplicar por 5 es 20, es greater, multiply by 4 es 16, es no greater, ok, subtract, 19 minus 16 es 3, next, 36, 4 multiplicar por 9 es 36, es no greater, ok, subtract, 36 minus 36, 0, next, there is not number, therefore, finish it, ok,